en nuestro programa número 200. Cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que tú me quieres ver. Que aquí son por las noches la que te menciono, fue el perfume del infiel lo que te cautivó, ya no tiene excusa pa' tu traición, te cumpliste mi motivo, es que en eso, que quizá te abre el oído como el llano, me envía el del fuego de la pasión, cantando en el viento pa' ya viste el terror, y si es por mí no pídame el tóxico, quéntate a ti el que lo perdone, al que lo olvide con las batones, porque es que ahora no se compone, que esto sea la vida en nuestra noche. Otra, otra noche, otra, que yo no te jodé, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, cuéntale, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale. que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver, que tú hizo por la noche la que te presionó, o el perfume de mi piel lo que te cautivó, que no tiene excusa por tu traición, que tú viste mi motivo, que es que en eso, que el quitar todo el oído como el llano, no enviaría el fuego de la pasión, la don de mientas, vayas, viste el terror, y siempre olvido, pido perdón, digo, que la destino, el que lo perdone, al que lo olvide, te lo abandone, de que el coñado no se compone, y entonces a mí dame otra noche, ¡Una bulla! Otra noche, otra, que yo no te jose, Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, Otra, otra noche, otra, te beso mejor que él, Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, Otra, otra, otra noche, otra, Una bulla y fuerte para ti, Otra, otra, otra noche, otra, Ma morena para mí, Otra, otra noche, otra, Esta noche, papita, no me vas a ver, Otra, otra noche, otra, Otra, otra noche, otra, Cortadas 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 No vienes a mi cuarta sola, estamos robándome por buen sandungueo. Mami, vamos a un paseo, porque no te entrega cuando va el sandungueo. Mami, vamos a un paseo, porque no te entrega cuando va el sandungueo. ¡Puede mi cachorrita, mamá! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Y dice, esa noche contigo la pasé bien. ¡Oh! 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 Bueno, ya me enteré que te debes también. Y tú, cállate, pero muy tarde. Y tú, cállate, pero muy tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 ¡Vale, prestea! ¡Vale, prestea! ¡Ve con un dedo, sí, sin mucha idea, enaltea! ¡Vale, prestea! 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 ¡Vale, prestea!